¿Qué tal? 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 Un placer estar compartiendo hoy escenario con todos los compañeros de Estreo 74 Lucky David Por ahí ya me tocó participar en una otra ocasión y la verdad es un gusto poder compartir lo que más me gusta con todos ustedes Entonces, vamos iniciando una canción pero quiero verlos energéticos quiero verlos compartiendo esa energía todos juntos Es por ahí de los ochentas entonces, vamos con la siguiente canción Venga ¡Suscríbete! 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 Gracias.